¡Suscríbete al canal! ya 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 yo creo que no hablo de carne nada como no tengo que hacer y ahora me he burro de carne yo voy a carne voy a carne y ahora me he la tarde ya no ya no ya 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 y 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 Gracias por ver el video.